El saco roto va la infancia Nadie surció la soledad Pregunto a dónde van ¿Cuál es su esquina? Su lugar Calles de asfalto y patineta En los bolsillos va su hogar Un mapa es cicatriz Su espada sonreír Y ya Y ya ¿Quiénes son los capitanes del amor? ¿Qué hacen de un sueño su motor sin brújula? Viajando sin destino y sin dirección ¿Quiénes son los capitanes? ¿Quiénes son? Toda la fuerza está en su voz Las calles se diluyen en un cuadro Sin color Sin color ¿Quiénes son los capitanes? ¿Cuál es su lugar? ¿Pirata o capitán? ¿Pimón? ¿A dónde vas? Sin mar Sin mar, sin mar, calles de asfalto y patineta, en los bolsillos va a sogar, ah, ah, un mapa en cicatriz, su espada sonreír y ya. ¿Quiénes son los capitanes del amor? ¿Qué hacen de un sueño su motor sin brújula, viajando sin destino y sin dirección? ¿Quiénes son los capitanes? ¿Quiénes son? Toda la fuerza está en su voz, las calles se diluyen en un cuadro sin color. ¿Quiénes son los capitanes? ¿Quiénes son? Toda la fuerza está en su voz, las calles se diluyen en un buddy. Gracias.